es que usted tiene, por llamarlo de alguna manera, barra libre en materia de prejubilación. Sea cual sea su edad, se puede prejubilar. Sea cual sea la situación patrimonial de la entidad, se puede prejubilar con una renta vitalicia del 100% de su sueldo, que ascendía a 600 y pico mil de euros. Además, usted tenía un derecho a una indemnización o premio especial por dedicación y especial aportación al desarrollo a la entidad. A mí esto me parece un blindaje o un paracaídas de oro en términos de la directiva. ¿A usted no? Yo no soy abogado. Y le vuelvo a repetir que hay informes de la auditoría externa, del Banco de España, de asesores externos que son abogados especialistas en derecho al abogado y de la propia auditoría BDO que encarga el Banco de España, que dice que no hay blindajes ni indemnizaciones. Yo no soy abogado. Como director general de Causa de Nueva Caixa, Galicia, ¡Gracias! ¡Gracias!